Golondrinas de un solo verano Con ansias constantes de cielos lejanos Alma criolla, errante y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrinas con fiebre en las alas Peregrinas borrachas de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detenderá No habrá nubes en sus ojos de vagas lejanos En sus brazos amantes unido construirá Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo devolveré En tus rutas que cruzan los mares Flores en una estela azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes Suena intensamente tu plado cordaje Con tu eterno sembrar de armonías Tierras lejanas debieron pasar Otras rutas siguieron tus huellas Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nubes en sus ojos de vagas lejanías Y en sus brazos amantes unido construirá Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo devolveré Gracias por ver el video